Hola muy buenas señores que tal como estamos aquí estamos de nuevo en el canal para traerles esta vez el pack a paint es muy fácil así que estén bien atentos porque comenzamos para llegar hasta el pack a paint tendremos que llegar hasta zona nueva del mapa donde se encuentra el cuarto perdodín para ellos saben que tienen que coger la montura de caballo del pegaso y irse donde está el perdeseo una vez que están ahí verán una señal en el suelo todos los jugadores se suben y llegan a esta parte del mapa una vez que llegan aquí para activar el pack a paint tendrían que ir a la parte tanto de la derecha como de la izquierda se van a encontrar con una jaula de pájaro en este caso más al lado izquierdo nos vendríamos y veríamos esta jaula del pájaro y si vienen al lado derecho también tiene la jaula pero esta vez va a estar en suspensión para tirarla tenemos que dispararle a la jaula ella caerá y ahora va a respanear un zombi de seis brazos tendrían que matarlo y una vez que lo maten ya tendremos que venir aquí pegando a la jaula ahora muy importante para este paso necesitamos que tengamos el especialista lleno porque porque tendremos que sacarlo darle una vez al r2 a la jaula el pájaro saldrá y tendrían que ir corriendo exactamente al otro lado para ir a la jaula del otro pájaro tendremos que hacer exactamente lo mismo ir a la puerta y darle justamente para que salga ese paro si vienen con corre rápido les va a dar tiempo con una sola carga y ya tendríamos que ir a la parte del medio a la parte de abajo del todo donde se ven estos cristales ahora lo que va a ocurrir es que esos pájaros van a ir rompiendo estos cristales pero a la misma vez le van a salir estos zombies no se preocupen no tienen que matar si no quieren simplemente con darle vuelta es suficiente cuando termine ustedes van a ver que sale ese pacaman señores ahí lo tenemos ya podemos mejorar armas sin problema así de fácil la verdad que no es complicado en este mapa así que bueno señores espero que les haya gustado si así ya saben no se olviden de ese sexy like suscríbete porque siguen llegando tutoriales para todos ustedes señores nos vemos en el próximo vídeo chao mi gente chau 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 ¡Suscríbete!